Música Porque vi a veces me quiero, la iraquía me pido Porque vi a veces me quiero, la iraquía me pido La iraquía me pido, me voy a esa materia La iraquía me pido, me voy a esa materia Música Mi bodi sine buçukar, me shukar andi ma kala Mi bodi sine buçukar, me shukar andi ma kala La iraquía me pido, me voy a esa materia La iraquía me pido, me voy a esa materia Música 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 Música